Mi nombre es Jaime Gómez, yo soy director de cine colombiano, he realizado cine en muchas partes del mundo, he dedicado a esto los últimos 17 años y el cine me ha llevado a rincones que nunca pensé visitar y he hecho cine en Nueva Zelanda, en Argentina, en Londres, en Austria, aquí en España y bueno mi intención es seguir haciendo cine hasta el último día de mis días porque es lo que me apasiona, es lo que me mueve. A mí me llamo Carla, me llegó hace unos meses y desde el primer momento que me llegó yo me enamoré de esta historia por la manera tan natural, sencilla en que está contada, los diálogos a mí me parecieron muy reales y eso está en la misma línea de todas mis historias que son historias poéticas, sinceras, historias de personajes, historias íntimas, eso es lo que yo quiero contar con mi cine. Esta historia yo la necesito contar porque en parte me sucedió también a mí y estoy seguro que toda la gente, a mucha gente del público también le ha sucedido y es que sucede cuando cuando sentimos algo que rompe nuestros parámetros, cuando empezamos de nuevo, cuando empezamos a vivir, cuando se nos abre todo ese espectro. Yo tengo la intención de contar en seis minutos el momento en que una persona empieza a vivir, empieza a ser quien es. Que la ha cumplido a todo el mundo, que la ha cumplido a sus papás, la sociedad donde nació, a su país, a todo menos a ella. Historias como me llamo Carla se necesitan contar porque nos van a educar tanto a nosotros como a nuestras generaciones futuras. Nosotros necesitamos crear seres humanos que sean capaces de ser quienes son porque van a tener una vida más feliz. Nosotros queremos contar historias que empoderen a los seres humanos, que nos ayuden a ser mejores. Por eso necesitamos de vuestra ayuda, para contar una historia sencilla, humana, fuerte, que nos ayude a ser un mejor ser humano. Por eso necesitamos contar con vuestra ayuda. Gracias. Gracias. Gracias.